Saludos para todos, aquí estamos con el Dr. García, gracias por estar con nosotros en una tarde maravillosa. Muchas gracias mi Cristian, existe una grandísima expectativa de lo que nos pueden regalar y ofrecer estos jugadores, un partido que fomenta y fomentará grandísimas emociones. ¡Todo listo, relájense porque este puede ser un partidazo! ¡Ojalá sea un espectáculo digno de recordar! A ver Dr. García, dígame a qué jugador va a seguir en particular. Su gran capacidad para regatear puede hacer la diferencia en el partido, señor Martino, le gustaría mucho verlo probar suerte con esta defensiva. Quizá necesiten a más de un hombre para poder detenerlo y eso va a crear espacios para el resto de sus compañeros. Estoy de acuerdo, es el tipo de situación en la que mejor se desenvuelve. ¡Qué buena jugada! ¡Lo sacó del hoyo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Le pegó desde ahí! ¿Tiene más de peor o peor que usted? ¡Mierda hacía! Estos jugadores están inspiradísimos y han generado un montón de oportunidades para gol. ¡Busca colarla! ¡Cabezazo! ¡No pudo rematar! ¡La patea hacia adelante! ¡Busca su delantero! ¡Recibe golones en este acuerdo! ¡Reinoso! ¡Sale y es saque de puerta! ¡Y ahora pasa del ataque! ¡Recibe el pase en el área! ¡Atención del disparo! ¡Es un jugador que permanentemente está pensando en cómo disparar al portería! ¡Le da su margen y acaba arrebatando a gol! ¡Y va para adelante! ¡La gran habilidad favorece la posición de la pelota! ¡Cero a cero por el momento! ¡Y puede que no dure mucho con ese intercambio de jugadas peligrosas de ambas escuadras! ¡Lo intentó solo pero sin éxito! ¡Blanco! ¡Están buscando penetrar! ¡Qué jugador madre mía! ¡Qué bien defendieron! ¡Vio el peligro y la terminó sacando! ¡A dónde la va a mandar! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Pelota controlada! ¡Atención con esta! ¡Hicieron una jugada en corto! ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Quieren tirar un centro desde aquí! ¡Qué buena bola el áncora! ¡La intenta clavar desde ahí! ¡Me pegó verdaderamente infame! ¡Blanco! 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 ¡Milagrosamente le llega directo al balón! ¡Reinoso! Pasando ya por el primer tercio del partido ¡Este sí tiene calidad! ¡Cuidado que está muy buena! ¡La juega hacia la derecha! ¡Blanco! 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 ¡Blanco su delantero! ¡Blanco! Comienzan otra vez a tocar ¡Están buscando la salida! ¡Blanco! 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 Raro el balón y Reynoso, otro impacto, acertó la trayectoria de la pelota y el guardameta detiene el balón, creyó que le había tomado la medida al portero pero estaba totalmente equivocado. Atacan por el centro, se mueven los delanteros para recibir una pelota si viene ese indicio. Va hacia el extremo izquierdo, acá viene el centro peligrosísimo, rechazado por la defensa en esta ocasión. ¡Blanco! ¡Adelanta bien las pelotas! Recibe el balón, ¿se le está la buena o no? Viene con el balón y conté el espíritu. No puede ser, dejaron la pelota a medias. Cambia y la... ¡Ojo con esta! ¡Espléndida parada del portero! Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió. ¡Qué bien la paró! ¡Latin en el centro! ¡Puede venir el gol! ¡¿Qué está pasando?! ¡Se equivocó de portería! ¡Es un autogol! ¡Una vergoña! Este muchacho se lo volvió loco, señor Martinoli. Hay que tener calidad para meterte gol en la propia portería. ¡Latin en el centro! ¡Me lo vio! ¡Latin en el centro! ¡Ya, 22! ¡Una avergonzado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por accidente o no, anotaron un gol Y aquí se terminan los primeros 45 minutos Señor Martinoli, no sé a usted Pero a mí no me gustaría estar en el lugar de este pobre muchacho Que ha marcado este autogol Es la razón por la que van perdiendo el partido Lo van a echar de su equipo Ha comenzado el segundo tiempo Pero uno de los técnicos, ¿qué onda? ¿Dónde está? Ah, sigue en el vestidor No le cayeron mal los tacos Tijuana, no necesita entrar en pánico todavía Sino darle una vuelta de tuerca a su plantamiento Si no anota temprano en el segundo tiempo Tendrá que arriesgar La juega hacia el área Lanza el balón hacia adelante Lucha para tener un hueco Reynoso Tiene mucho espacio para adelante La intentó, la intentó Y también la paró Fue una acción muy necesaria Se la puso fácil al portero Un buen intento Pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta Se jugó en corto ¡Viene la bola! ¡Viene la bola! La maneja en largo Se pega la banda y llega la pelota hasta él ¡La bloqueó bastante bien! No, no logró obtener la distancia que quería Aquino La patea hacia adelante ¡Ah, caray, doctor! Este es como usted Se entiende bien con ese muchacho ¡Vamos a ver qué hace! ¡Y va para adelante! ¡Ojo! ¡Se manifieste! ¡Qué gran capacidad y qué gran visión! Recibe la pelota Inmediatamente después Remata portería ¡A dónde la va a mandar! Luego recupera la pelota En esta zona la cancha Intentó que pasará algo en esa jugada Y casi le sale Aprovecha el espacio abierto ¡Se cae de hambre! Pegó una buena carrera hacia el área grande Pero no le sirvió de nada ¡El peligro es inminente! ¡Qué gran juego de piernas! ¡Despeja centro del campo! Último recurso defensivo Pero con eso basta ¡Viva la tuya! ¡Viva la presidencia! ¡Viva la potencia del Bisboro! ¡Viva la presidencia! ¡Viva la presidencia! ¡Blanco! ¡Ya recupera! ¡Y ahora pasa del ataque! ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Grenciaba el centro! ¡Se amarró el portero! ¡Mobre falta! ¡Blanco Tabuna! Prepara el cambio ya que se veía venir en los minutos recientes Era inevitable su cambio, estaba fundido físicamente y ya... ¡Lo intenta! ¡Tenemos otra modificación de forma consecutiva! Realmente este futbolista iba cada minuto a menos, así que le entra... ¡Mete el cabezazo! ¡Mete el cabezazo de 2-0! ¡Mete el cabezazo de 2-0! ¡Mete el cabezazo de 2-0! ¡Me hubiera asegurado el partido! Seguramente está sumamente decepcionado. Tiene un largo trazo hacia delante. Eliminados gracias a una contundente defensa. Un pase fuerte hacia delante. Aquino le envía larga. Reynoso. Doctor, ¿cree usted que pueda llevarse este partido? Parece que no hay chance. Veremos qué tantas opciones pueden aventar en lo que resta del partido. No son muchas, me parece. La maneja en largo. La patea hacia delante. Jugar un poco retrasado. Tiene un largo trazo hacia delante. ¡Qué buena bola la han colocado! La arrebató muy bien. ¡Qué ancho al hígado! ¿Qué es esto? Esto fue de triple A. Y el árbitro va con el jugador y lo trata de tranquilizar. Acá viene el centro peligrosísimo. Hicieron una jugada en corto. El árbitro consulta su cronómetro. ¡Ay! Eso sí que debió doler, ¿no creen? Que alguien les avise, señor Martinole, a estos pelafustanes que si siguen moviendo la pelota en medio campo, el tiempo se les va a terminar. Deberían intentar otra cosa. Hacer una última llegada que pueda terminar. Y suena el silbatazo final. El griterío en el estadio es incesante. Se ha terminado el encuentro. Al final todo se reduce a ese error fatal en defensa. A veces se ganan así los partidos de fútbol, lamentablemente. Señor Martinoli, hay partidos que uno quisiera que duraran 10 años. Hoy fue uno de esos, al menos para mí. Fue un partido divertido en todo momento. Grandes desafíos de oportunidad.